de nuevo toman auge en el país, lamentablemente, aunque los sociólogos son del criterio que la violencia ha bajado en el país. Así nos informa Tania Elwin y nos tiene reacciones. Tania, con usted. Así es, efectivamente, compañeros en estudios principales, me encuentro en este momento con la licenciada Izbela Orellana, catedrática de la Universidad Autónoma de Honduras, y es que han bajado las estadísticas de violencia según se ha notificado. Sí, se supone que hay una disminución en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Están hablando de una reducción del 13%. Eso significaría que es inferior al 40% la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que no es de alegrarnos, obviamente. Ya cuando los países tienen una tasa que supera 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, ya anda en peligro el país, y no digamos en el caso de nosotros. Pero es bueno pensar que esté disminuyendo la tasa de homicidios. Sin embargo, lo que se está viendo con mucha evidencia, y una evidencia que es casi semana a semana, es que hay múltiples homicidios. Entonces, cuando hay múltiples homicidios, que ya son 2, 3, 4, 5, 6 o más personas, las que mueren en un hecho violento cualquiera, como los que han estado sucediendo en las últimas semanas, entonces la percepción que tenemos es que hay incremento de los niveles de violencia. ¿Por qué? Porque nos impacta ver la cantidad de personas que han fallecido por las razones que sean. Una de las razones que yo sí he estado observando es el alta ingesta de bebidas alcohólicas, donde familias enteras se van a cualquier lugar a consumir bebidas alcohólicas y terminan peleando, y terminan perdiendo la vida. Entonces, ese es un punto como para que realmente haya mecanismos que prevengan el alto consumo de las bebidas alcohólicas. El otro tiene que ver siempre que con la droga, otros múltiples homicidios pueden estar siempre en el tema del ajuste de cuentas o en el reordenamiento que los grupos delictivos, el crimen organizado, el narcotráfico, está haciendo que para poder controlar los territorios hay múltiples homicidios. ¿Debería regularse desde el Estado esto, la venta de alcohol, más que todo a menores, porque se le vende? Se dice que no se vende, pero se le vende. Sí, bueno, debe haber más allá de control de las bebidas alcohólicas, es que tiene que insistirse en la formación desde pequeñitos el tema de todo lo que afecta el consumo de las bebidas alcohólicas, porque no solo es que pueda desequilibrar emocionalmente, no solo es eso, desequilibra familia, pero además también el tema, la influencia en la violencia y en los homicidios, que eso es más grave todavía. Entonces debe haber como parte de la misma política de seguridad el tema de la prevención de los niveles de alcoholismo y también insistir hasta en la misma política educativa, porque la política educativa tiene que cruzar otros puntos, tiene que cruzar el tema de la prevención, prevención en violencia, prevención en bebidas alcohólicas, la prevención de los embarazos de los adolescentes o de las niñas, porque hay unas que casi son niñas, todo ese tipo de elementos, incluso el respeto que debe haber hacia las mujeres, hacia las niñas, en la misma escuela tiene que ser parte del currículum básico de estudio. Muchísimas gracias, licenciada Izbela Orellana, que nos ha detallado un poco sobre esta pequeña disminución que se ha tenido en los índices de violencia en nuestro país. Con esta información, retornamos a Estudios Principales. Muchas gracias a nuestra compañera Tania.